En tanto, en Chota un policía perdió la vida luego de que la motocicleta en que viajaba se estrellara contra una cerca. La tragedia ocurrió al intentar evadir una zanja dejada por una obra de construcción. Estos son los precisos instantes cuando agentes de serenazgo prestan auxilio a un efectivo de la Policía Nacional, quien sufrió accidente de tránsito en el Girón Celso Carvajal, en la ciudad de Chota, Cajamarca. La víctima, aún con vida, fue conducida hasta el Hospital José Soto Canenillas, en donde a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, no lograron salvarlo. El técnico de tercera de la Policía Nacional, Alex Hernán Coronel Vásquez, falleció tras perder el equilibrio de la motocicleta que él mismo conducía por evitar caer en una zanja. Como ahí están regresando unos trabajos, se presume, porque todavía está en proceso de investigación, de que debe haber chocado con un montículo de piedra, porque en este momento estaba en el lugar, y bueno, ha perdido el equilibrio de la moto, y donde, pues bueno, ya sucedió el accidente. Alex Hernán Coronel Vásquez perdió la vida a los 22 años de edad. Hace dos años, ingresó a formar parte de esta institución castrense, y se dedicó a trabajar en el área de la policía montada. El féretro y en un vehículo de la Policía Nacional, fue trasladado desde la morgue de esta ciudad, con destino a su natal Cabra Cancha, lugar donde se llevará a cabo su velatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!